El día de hoy estamos en Indigo Park, que se supone que es como un Poppy Playtime Vamos a estar en un parque de diversiones abandonado Va a haber animatrónicos, como el que aparece acá Así que pues eso Y se supone que es un juego de terror Pero no creo, pero pues vamos a ver que tal va Se supone que hay varios... Ya cabrón, hable bien Animatrónicos de diferentes tipos de niveles y todo eso, ¿vale? Así que vamos a comenzar Mira, o sea, he de admitir que se ve mejor que Poppy Playtime A ver, supongo que ahorita no va a pasar nada Hago como que estoy leyendo, pero no estoy entendiendo nada No, en serio No me diga Nunca me lo hubiera imaginado A ver, esto para acá Ponemos el engranaje Aquí vamos a esto Y aquí nos sale ¿Cómo se llama el de Poppy Playtime? El buggy man ese ¿Qué pasa en esto? Ay, mira, está acá Ay, la llave de acceso, no sé cuál Pero no me dices para qué funcionan los coleccionables Y en serio, la llave de acceso ¿Son estos? No, ¿verdad? Es que ni siquiera me dices cómo son Claro, no voy a comer ni para nada Y entonces ¿Por qué me dices de los coleccionables si no sirven? Buen trabajo Va Solo para mirarlos Ah Ya, ya está Perú Y esto dice así El pueblo es marrón Supongo que aquí no me va a salir nada Voy a suponer A ver si ¿Vieron también algo ahí? No Mira, supongo que Esto me va a llevar a una zona Se va a romper en la mitad del camino ¿No era el opening de... Eh, punto com Eh, más o... No, eso no Ese es Narwell De openinggris punto com Sí, mira Esto se va a romper en la mitad del camino Vas a ver Sí, mira Y yo voy a ir hacia el reloj A ver qué pasa Porque no te dan Como una pista Mmm ¡Ah, ya está cerrado! Busca la llave Supongo que este es el escenario del león Ahí está el león Ahí está el león Ahí está el león Ya lo hice, ¿no? Ya lo hice Está ahí viéndome Cuidado ¿Me puedo agachar? No, no me puedo agachar No me puedo agachar No, no me puedo agachar No voy a saltar y correr Es Naru dice Es que no le da miedo Kappa ¡Ah, está aquí! El extraordinario Ok, 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 ok Ok, 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 ok Mira, salió bien Salió bien Salió bien Usa la llave para abrir el candado Es Naru dice Unas llaves Unos casilleros Y una puerta Referencia ¿No escucho caminar? Corre, 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 corre Se me va el éxito Jejeje ¡No! Ya, 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 ya Corre, 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 corre Es que va a estar en la entrada Es que va a estar en la entrada ¡Ahí te dije! ¡Ok! Esta cochinada tiene más de lo que pensaba ¡Y ya! ¡Se murió! ¿Y... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? ¡Pongo! Let's play Supongo que tengo que ver una contraseña Se va a decir que bien ¿Cómo que se podría decir? ¿Es bien o no? Isnarudi se supone mal ¿Puedes decir una estrella morada? ¡Una estrella morada! Mi clausero es una docela Buenas, mi amor No, pues sí Pero que no explican bien Aquí no hay nada, ¿verdad? Esta es su culpa Estrella roja Estrella roja Triángulo verde Estrella azul Estrella roja Triángulo verde Estrella azul Tonto pájaro está ahí Tonto pájaro está Estrella roja Estrella roja Triángulo azul No Estrella roja Triángulo verde Estrella azul No lo vi Y me dice Ciego Dice ¿Qué pasa si va corriendo Hacia el pájaro? Supongo que nada Solo va a desaparecer El amarillo Ni siquiera lo encontré Y está bien ¿Quién lo toqué? Y que le atino No hombre A veces soy una cosa Pero bárbara Ahí sí viene Se abre la puerta de atrás Se abre la puerta de atrás Y me la encuentro de frente Acuérdense del camino Acuérdense del camino Acuérdense del camino Ok Ya salí Ya salí Ya salí Ya que sí Ya que sí Ahora corre Ya salí Ya salí Ya salí Ya Bueno Igualitito Pobby Playtime Mira, supongo que aquí iba a terminar el capítulo Y iba a salir un animatrónico al final ¡Ay, ya! ¡Ya acabó! ¡Eso fue todo! ¿Y ahora qué? ¡No, pues! ¡Exactamente! ¡Ya, abrón! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó!